Oiganlo bien, propios y extraños, tirios y troyanos, el pueblo está harto de la dictadura, del birrete y de la toga, el pueblo está harto de la critocracia, el pueblo está harto de la corrupción, del nepotismo, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses en el poder judicial. Por eso respalda esta reforma y nosotros no vamos a titubear, vamos a ir a fondo con esta y las 20 reformas constitucionales. Entonces, nos asiste la razón histórica, nos asiste la razón moral, nos asiste la razón social. Por eso no deben de preocuparse los ciudadanos. Va a haber un mejor poder, un poder equilibrador, una auténtica división de poderes. Y por eso en esta intervención quiero felicitar al movimiento, a Morena, al PT y al Verde por su comportamiento. Hemos estado a la altura del debate. México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo, un ejemplo en el mundo con nuestra presidenta Claudia Chembao Pardo.